Hola, bienvenida, bienvenido a esta meditación para relajar tu mente antes de dormir. Esta es una meditación para ayudarte a dormir mejor, liberarte de preocupaciones o tensiones acumuladas, eliminar pensamientos repetitivos o cualquier sensación negativa o creencia limitante que nos impide descansar en profundidad y alcanzar nuestro máximo potencial a nivel espiritual y vibracional. Asimismo, resulta muy eficaz realizar esta meditación si quieres tener sueños más conscientes o incluso si tienes intención de hacer un viaje astral para conseguir un estado más equilibrado y neutral desde nuestro silencio interior. Antes de empezar, busca un lugar tranquilo y encuentra una postura cómoda. Puede ser sentado con la columna vertebral recta o tumbada, tumbado. Lo importante es que sea agradable, que te sientas bien en la postura que elijas. Este momento es para ti, es tu momento de paz, de contemplación, de vaciado, de silencio antes de ir a dormir. La relajación es el estado perfecto para tu cuerpo físico y para encontrar tu paz y serenidad. Ahora, cierra tus ojos suavemente. Relaja los músculos de tu cuello, relaja tus hombros, inhala profundamente, reten durante un par de segundos y suelta suavemente por tu boca. Repite algunas veces más y siente como en cada exhalación tu cuerpo está cada vez más relajado, tus músculos más y más relajado, siente como la tensión desaparece. Ahora, con la respiración fluyendo de forma natural, enfoca tu atención en las sensaciones. Aquí y ahora, sin ruido, sin prisas. Siéntete así, en silencio. Si llega algún pensamiento, simplemente obsérvalo. Deja que llegue y se vaya. No le des tu atención, simplemente observa. Nada es permanente en tu mente. Acepta lo que llegue a ti sin juzgar, con amor, conectando con tu interior, con quien realmente eres. Quédate en el presente. Siente la vida fluyendo en cada inhalación, en cada exhalación. Sé consciente de tu cuerpo en este espacio. Siente como al respirar entra una brisa suave que te ayuda a relajar, a dejar ir cualquier tensión acumulada en tus músculos, en tu espalda, en tus hombros, en tu cuello. Deja ir cualquier tensión acumulada, el oxígeno te va llenando de paz y tranquilidad. Siente como se irradia este aire fresco y renovador hacia tus piernas, a tus brazos, a tu abdomen. A tus órganos internos, a tu cabeza, a todo tu cuerpo. Esa sensación de ligereza. Esta energía refrescante y renovadora. Cada exhalación se lleva cualquier tensión, preocupación, cualquier energía negativa que te incomode. Siente cada vez más la serenidad, la calma, la ligereza en tu cuerpo, en tu cabeza. Siente como tu cuello se afloja. Tu boca. Tu boca. Muy relajados los músculos de tu cara. Tu boca. Tu mandíbula. Tus ojos. Tu frente. Siente tu entrecejo. Siente la energía de tu cuerpo energético. Siente su liviandad, su ligereza. Siente la energía del vertigo energético. Cu Veteran, la laborer energético. Siente la energía de tu cuerpo. Siente la energía que se ap миллиона. Vean y tú también. Siente la energía. Visualiza un punto de luz blanca en tu entrecejo. Esta luz te trae claridad mental, paz. Siente cómo limpia tu mente, cómo diluye tus pensamientos con su brillo, tus preocupaciones, cualquier pensamiento negativo, déjalo ir. Siente la energía de esta luz sanadora. Ahora visualiza cómo ese rayo de luz se proyecta hacia el cosmos conectando con toda la energía luminosa. Observa el rayo de luz y siente como si en esa línea pudieses volar, desplazarte hacia la sabiduría de la conciencia, hacia la liberación. Allí donde puedes conectar con tu máximo potencial. Siente cómo esta luz, conectada al espacio infinito, te ayuda a sentir el vacío y la paz en tu mente. Es como si flotaras en el cosmos a través de este sendero de luz. Visualiza ahora en tu zona de la coronilla. Una cascada de agua con los tonos del arco iris, brillante como un diamante, con reflejos de luz. Va cayendo suavemente sobre tu cabeza. Es un agua brillante y luminosa, como una luz líquida. Está a una temperatura muy agradable. Siente la caricia del agua cristalina en tu cabeza. Siente cómo limpia tus pensamientos. Siente cómo se abre tu sabiduría, tu conexión con tu ser superior. Siente la fuerza del universo en ti, potenciando tu energía positiva y luminosa. Siente tu conexión con el todo. Tu conciencia se expande en el ahora en quien realmente eres. Te abres a todo tu potencial. Siente cómo eres uno con la fuerza del universo y la mente divina. Siente el cosmos fuera y dentro de ti. Percibe cómo tu cuerpo está completamente relajado y conectado al universo. Todo tu ser en armonía, tu mente serena y tranquila. Déjate llevar por esta sensación tan relajante y placentera. Tu mente descansa, tus sentidos, tus emociones. Todo en ti descansa. Sientes cómo todo el cosmos te protege y te acompaña hacia un sueño profundo y reparador. Descansa y permite que llegue a ti en tus sueños aquello que te hace crecer. La información superior. Que llegue a ti el amor, la sabiduría, la paz. Abre tu conciencia. Abre tu conciencia. Permite que se eleve. Abre tu corazón para recibir respuestas. Confía en ti y en tu esencia, en todo lo que eres y abrázalo con amor. Dulces sueños. Dulces sueños. Dulces sueños. Dulces hermmения. LUCHA 2 Arten mantequina. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video